Muy buenas noches, gracias por estar ahí, ya saben que están en Coaching Gold Radio, insisto, nunca lo hago y como me lo dicen, soy Mariano Puerta, gracias por estar ahí, para que luego no me echen la broca, y estamos en una edición más de Sport & Goals, la 64, y los que nos ven ya saben que estoy con una persona, y esta persona es Rodrigo Camargo, ¿qué tal está Rodrigo? Hombre, muy bien Mariano, muy bien, muy contento de esta cita intercontinental que tenemos entre los dos, y toda nuestra audiencia, y bueno, con mucho frío, Bogotá está a unos 14, 16 grados, gris, cielo oscuro, de manera que clima regulimbis, pero ánimos y energía completa, así es de que, gracias por tu invitación de nuevo, y con mucho gusto, conversemos. Bueno, yo, para recordarlo, aunque todos ustedes ya le conocen, los que se incorporan nuevos, que cada vez se incorporan más, y se lo agradezco mucho, Rodrigo Camargo es el editor de la revista soygolfista.com.co, colombiana, y yo no sé si de ahora en adelante llamarle más cuchar, porque claro, ha hecho un hoyo en uno, igual que recientemente, que además lo mencionó en la revista 68, y hablamos en el anterior programa que hicimos, o regalarle una chaqueta verde, no tengo ni idea cuál de las dos cosas sería mejor, ¿no? Hay que mencionar esa épica y maravillosa circunstancia, de que ya tienes contigo un hoyo en uno, y además registrado, ¿eh? Sí, correcto, registrado oficial, pero mira, lo curioso de esto, y valga la pena contarte la anécdota, yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Además, lo digo por el número de personas que me han dado like, ¿no? Sí, sí, o sea. De manera que creo, sinceramente, que es lo más importante que he hecho en mi vida. Está claro que, evidentemente, te tengo que mandar una chaqueta verde bien bordada para allá, porque el éxito es el éxito. Y así ya haces el programa con chaqueta verde como comentarista oficial de la PGA, prácticamente. Oye, pues, mi maravillosa enhorabuena de nuevo, y más tida enhorabuena, ¿eh? Hay un artículo muy divertido y muy acorde con el talante de Rodrigo, en el número 68. Y bueno, en el número 68 ese es el importante, y yo no sé por qué no ha ido en portada, que era donde debía ir, y me has colocado a mí. Lo cual te agradeceré siempre, porque cuando lo recibí me hizo una ilusión terrible. Es la primera vez que salgo en portada de una revista. Además, se ha quedado muy bien, y ha tenido una viralidad espectacular. Es que, y perdóname que te interrumpa y le cuento a tus oyentes, es que el privilegio de poder narrar el triunfo de Sergio García en el máster de Augusta National de hace ocho días, y haberlo hecho con un español golpista de verdad, y que lo haga en primera persona en la revista en Colombia, pues es un privilegio que teníamos que contar, y ha sido una cosa muy buena, ¿no? O sea, todo el mundo hace un relato del máster. El máster, pues, todo el mundo tiene su visión, pero nosotros tuvimos la de un periodista español golpista hablando de su máximo exponente, que era Sergio García, de manera que, por eso el éxito. Bueno, yo he de matizar que no soy periodista, que soy ingeniero, pero bueno, esta es otra historia, y que además yo incluía que tú y yo estábamos comentando, y lo he puesto en la revista y en el artículo, mediante WhatsApp, el final y la situación, íbamos viendo, va a ganar, no va a ganar, vamos, tal, porque siempre que hay algún partido de estos de golf, y de fútbol también, alguno, nos whatsappeamos de continente a continente y nos vamos animando. En ese nuevo método de comunicación que nos tocó, gracias a Dios, poder disfrutar en sus inicios, porque lo conocimos desde sus inicios, pero whatsappear, como dicen en Colombia, utilizar el WhatsApp es un ejercicio, es un instrumento, es una herramienta de comunicación novedosa, distinta, diferente, que además permite a la persona utilizar un rasgo de su personalidad que no utilizaba nunca. Nunca. Es decir, plasmar su forma de ser en esos dos o tres renglones, es un ejercicio increíblemente interesante, increíblemente interesante. Óyeme, y déjame decirte una cosa, pues somos periodistas porque estamos hablando, estamos utilizando nuestro conocimiento que tenemos sobre algo para informarle a todos tus oyentes sobre una serie de vicisitudes, estamos utilizando el periodismo, es que uno hoy en día pues ejerce las cosas tal y como le gusta hacerlas y como las hace bien. Tú me decías, ahorita fuera de cámaras o fuera de micrófonos, que éramos youtubers. Sí, sí. Por el hecho de estar saliendo en el canal YouTube esta conversación que tenemos, entonces nos convertimos en youtubers. Eso es increíble, o sea, yo me di cuenta en este momento que tú me estás diciendo, pero pues... Tenemos ya 400 suscriptores, 50.000 visualizaciones, dos meses con esto que al principio no sabíamos ni por dónde iba, yo personalmente, técnicamente no sabía y ha mejorado todo una barbaridad, claro. Hay una... Siempre hay una manera americana de solventar estos problemas que es comunicador. Ahora somos comunicadores y youtubers comunicadores. Para no tocar una carrera universitaria que se pueda sentir ofendida, que la verdad es que los buenos periodistas no se sienten ofendidos con ello, todo hay que decirlo. El problema es el mediocre, que a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Y bueno, somos grandes comunicadores o pequeños comunicadores dentro del mundo del golf y la verdad es que lo somos gracias a la gente que nos escucha y nos ve, y que nos lee. Y no, yo insisto de darte públicamente las gracias porque el artículo que quedó bien me gustó, era tal y como había descrito la situación, cómo lo pasé, lo habíamos hablado además, que tú esperaste hasta el último momento para saber si ganaba el niño. Yo en este programa dije que ganaba don Sergio García y nadie... Todo el mundo me decía, no estoy mal, estás mal de la cabeza. Otra vez, otra vez, otra vez. Lleva 16 años callado diciendo la misma vaina. Es la primera vez que decía que ganaba Sergio García, esto que conste también. pero es que no es que jugara bien o mal, que juega muy bien evidentemente, sino yo lo que le veía era muy estable emocionalmente, que es precisamente el artículo gira alrededor de eso, ¿no? Y se nota, se nota una barbaridad. Es un tío que ha encontrado el amor, ha encontrado la estabilidad emocional, tiene a la familia alrededor. Cuando llega el hoyo 15, el hoyo 15 es un par 5 y el hombre está posicionado de 2 a más de 200 yardas del green. Y cuando saca la madera, yo dije, hasta aquí llegó con Sergio García, ¿no? Saca una madera, debe ser una madera 3, seguramente era una madera 3. Yo traté de fijarme bien y lo repetí varias veces la toma y no está muy claro, pero yo creo que era la madera 3. y tenía 230 y pico yardas a la bandera. Le pegó a la bandera, le pegó a la bandera, el tiro le pegó a la bandera y quedó con mucha fortuna a 5 yardas de la bandera y embocó esa arma. Claro, claro, el aquelíguer que le colocó en su sitio. Y antes... De manera que si no estaba tranquilo, si no estaba calmado... Es un buenísimo jugador, jugada de maravilla, pero se le nota en las ganas que tiene, esas ganas son nuevas. Esa violencia, incluso a veces en los swings, ¿verdad? Que son rapidísimos, con una energía brutal y tal, y eso había desaparecido. No se le veía, se le había visto, pues yo qué sé, seguramente... Yo no era un seguidor de Sergio García hace 22 años, esto hay que decirlo, cuando pasó el primer corte con 15. Pero seguramente en ese momento sí se quería comer el mundo y ahora se lo quiere volver otra vez a comer, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, bueno, si Dios quiere, seguramente nos dará muchas más alegrías, no solamente a los españoles en sí, sino a los europeos y al golfe mundial. Y la verdad es que... Porque tiene... Porque tiene... Sergio tiene la característica de haberse mantenido. Sí, siempre. Yo creo que Sergio se mantuvo en un promedio de los 30 primeros lugares durante estos 15 años. Sí, sí, ha sido brutal. Y siempre ha sido un gran jugador y que se había fallado con Prada en el abierto. Pero haber acertado haber acertado que Sergio ganó el triunfo de Sergio, haberlo acertado, o mis respetos, como decimos en... Mis respetos. Jugaba seguro, porque efectivamente se le estaba viendo en todos estos... En este último año, específicamente en estos últimos seis meses, se le veía que era otro Sergio García, ¿no? Y bueno, oye, pues mira, me ha venido bien. Y Ram, o Ram, ¿cómo se llama? John Ram, sí. John Ram, no decepcionó. No, no. Que era entre los primeros 20 jugadores. Una muy buena destacada y destacada para ser el primer máster, Mariano. Sí, no, y jugó enfermo, parece ser, que las dos últimas sesiones las jugó enfermo, o sea, con más motivo todavía. Y menos mal que estaba enfermo, porque le pegaba unos tortazos a la bola, andaba a cientos de metros. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un máster muy entretenido que he intentado resumir en el artículo, porque a mí también, y tú además lo remarcabas dentro del artículo, me impresionó mucho esos dos pases de gente que había ganado hacía 25 y 30 años el máster, ambos con 37 años, y que han hecho un máster fantástico, y que son grandísimos jugadores y que con 57 años han demostrado que se puede seguir adelante perfectamente, ¿no? Que son Fred Kappel y no me acuerdo del nombre del otro ahora mismo, y que han hecho un magnífico, un magnífico máster. Yo creo que más o menos intenté resumir lo que yo había visto y la verdad es que quedó bien, a ti te gustó, que es lo importante, siempre le consulto antes al jefe si le ha gustado el artículo o no, y la verdad es que yo me sentí muy feliz con él y te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Se te notó la alegría, se te notó la alegría. Sí, sí. Con el último párrafo que me permito leer, dices, enhorabuena, don niño, muchas gracias por estos cuatro días, vamos por el US Open. Muy bueno, muy bueno, Mariano. La verdad es que ese vamos que es tan suyo también lo marcaba Rory en un tuit que incluía en el artículo. Es que fue muy, muy especial, porque también está ahora en el mundo el tema del tuit y entonces veías que Rory le estaba apoyando con el vamos, literal, y mandándole tuit a un tío que no creo que estuviera mirando el tuit, porque sería el colmo, ¿no? Sí, sería el colmo, y que además lo tenía al lado, que a lo mejor no tenía por qué poner el tuit y también John Rann ahí con los tuit y todo el mundo apoyándole. Bueno, todo el mundo no, había gente que no le apoyaba, sino que o no hablaba o daba comentarios no muy buenos en el Twitter, ¿no? Una herramienta que utiliza y que tú y yo hemos mencionado aquí muchas veces hasta el mismísimo Donald Trump, que ahí está con su tuit lanzándolo y tuiteando y generando cualquier tipo de comentario, es que es, actualmente esto es nuestro mundo, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el LinkedIn, las redes sociales, los comentarios, los periodistas aficionados, cometidos en comunicadores, que también si tienen su hueco y que es acertado hueco y que aquí estamos nosotros, y oye, nos hemos adaptado a los tiempos, ¿qué es lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa? Pero además no lo gozamos, no lo gozamos. Yo me lo pasé. Mucha gente de nuestra generación utiliza con cierta rabia a los medios porque no les gusta, no les molesta, hablan mal, se expresan en términos de que yo no uso esas vainas, yo no sé qué, yo soy de la caverna, no sé qué, pero en realidad lo que veo yo es una cantidad de gente con una gran frustración de no tener la habilidad de poder utilizar con rapidez los medios modernos que aparentemente solo pueden manejar la rapidez de los muchachitos de 20 años, de 15 años, de 23 años. Yo sin ánimo de ofender a nadie los llamo los nuevos analfabetos porque realmente ese es el problema, o sea, o te adaptas a esto o poco. Ah, los viejos que no quieren utilizar los muchos. Sí, sí. Ajá, ¿los qué? ¿Los viejos analfabetos? Los nuevos, los nuevos analfabetos, es que está aumentando más, está aumentando más ese nivel de analfabetismo dentro de nuestra generación, incluso posteriores y anteriores. Y eso, y eso es autismo, eso es... Completo. Eso es negarse a... Cuando tú no escuchas, no entiendes. Y es que ahora, vamos, yo no leo ya el periódico, leo los tuits y los resúmenes que me vienen por... No por WhatsApp, sino por Telegram, ya, o sea, es otra cosa nueva. Ya ni veo el periódico ocasionalmente. Y toda nuestra sociedad es así, ¿no? Cierto es que no puedes estar todo el día con las redes sociales, ni yo siquiera, que tengo una influencia y soy un influencer en redes sociales desde hace algunos meses, ante mi sorpresa. Pero, y además que recibo de todo, recibo, bueno, como pasa en la revista, ¿no? Que también, ¿no? Los comentarios de los lectores, que algunos, es preferible no leerlos, y otros rayan el absurdo, porque hay algunos, a mí me llegan mensajes a través del Twitter de declaraciones de amor que yo alucino a colores, ¿no? Falsas, que seguro que hay detrás un señor ruso con barba, ¿eh? Pero vamos, esto es lo que hay también, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a todo, a avanzar, porque, porque, a ver, somos jóvenes y, y tenemos que vivir, es que, y tenemos que estar en, en, en el mundo, ¿no? Y el mundo es ese, ¿no? Yo ayer comía con un compañero del colegio que es así, es un, un nuevo analfabeto. No quería, ha salido una vez en la radio, pero porque era la radio, no quiso hacer el tema de, de, de esto, de lo que estamos haciendo tú y yo, de salir en, en el YouTube. Se trajo un primo, y entonces fue él el que habló, un primo que ahora te contaré, y, majísimo y muy buen tío, y, y él decía que es que no quiere utilizar, que no quiere utilizar las redes, lo que tú dices, que no quiere estar en redes, que no quiere saber nada de las redes, que, que no le gusta, además, el, el tema de las redes, y no le gusta hasta el teléfono móvil, ¿no? Y que se encuentra, disconforme y incómodo. Y la peor, y la peor de todas. No, yo compro una cosita de esas, de cinco pesos, que yo solo, me interesa hablar por teléfono. Nada más. Sí. Entonces, por favor, terminan ellos con una panelita, pero eso sí, de noche, cada vez aprenden más, y se interesan más, y comienzan a pensar, ¿por qué, putas, esta pantalla? En general, el proceso de toda, de todos estos amigos nuestros, lo hablábamos también al, al principio del programa, cuando empiezas a ver a un amigo, que empieza a mandar vídeos de señoras desnudas, desnudas, es que ya empieza a dominar el tema del WhatsApp, y ya se empieza a entretener, también con las redes sociales. Entonces ahí rápidamente ves, porque no sé por qué, es lo primero que mandan todos. De verdad, es cierto, y entonces se presenta ahora un fenómeno nuevo, y son las mujeres, queriendo apagar rápidamente el celular, cuando tú llegas. Sí, exacto, exacto, pero es muy gracioso, es un tema realmente simpático, pero bueno, ayer, la verdad es que le agradezco mucho, que se lo quería decir a, a José Luis Martín de la Cuerza, públicamente, ayer traje a un olímpico, un olímpico español, ya, fue olímpico en Los Ángeles, medalla de, en baloncesto, medalla de plata, cuando España ganó su primera, medalla de plata en baloncesto, jugó contra Michael Jordan, y contra Patty Wynn, y Chris Bulling, aquel equipo que luego se convirtió en el Dream Team, en ese momento, era su último año universitario, de los americanos, y la verdad es que contó mucho anedotario, y es un jugador de golf, que le gusta aficionado, le gusta mucho jugar al golf, y un psicólogo deportivo, con lo cual fue, tú y yo hablábamos que de vez en cuando, en nuestros programas, queremos incluir, y tú en la revista, ya lo has empezado a hacer, a hablar de otras cosas, entonces hablamos de baloncesto, hablamos de psicología del deporte, y por supuesto hablamos de golf, como hilo conductor, y yo creo que eso es lo que podemos ir haciendo tú y yo, hablar de la revista, que tú cada vez la estás diversificando más, y darle otro aire a los programas, que yo creo que harán que sean más entretenidos, para nuestra audiencia, y que hará que más gente tenga interés en vernos, yo creo, y oírnos, ¿te parece? Me parece, a propósito de eso, ¿cómo ves Real Madrid-Barcelona el domingo, el sábado? Pues la verdad es que, no creo que lo vea, porque mi hija ya me ha anticipado, que quiere ver una película de Disney, primera parte, no vi el Madrid-Bayern, solamente lo fui siguiendo por Twitter, y la verdad es que me quedé muy contento, con el pase del Madrid, a pesar de los comentarios, pero el Madrid está jugando bien, y en principio yo al Barcelona no le veo que esté jugando bien, es un partido, como siempre, muy muy especial, el Madrid últimamente siempre tiene problemas con el Barcelona, tanto en su campo como fuera, pero yo creo que esta vez sí se va a ganar, y yo creo que el Madrid va a ganar de dos, no sé si 4-2, 2-0, pero yo creo que va a ganar con rotundidad, al menos de dos. Es de Liga, ¿no? El partido es de Liga. Sí, es partido de Liga, es partido de Liga. ¿Ya no puede ser final de Champions? No, ya no puede haber final de Champions, efectivamente, ya no puede ser. Así que bueno, en el próximo programa ya veremos si he metido la pata, o me he convertido en el nuevo visionario del deportivo. Pero bueno, ahí se ve, yo creo que en los deportes, el juego lo tienen todos, todos los jugadores, y son esos pequeños detalles, el equilibrio que puede haber en un equipo, es el que lleva adelante, incluso con menos, sacar más, siempre es así. Y el Madrid está teniendo, no sé, unos extraños problemas con el entrenador, pero que no parece que estén afectando mucho, y que, y están jugando bastante bien, ¿no? Porque el entrenador está haciendo unos comentarios un poco fuera de lugar, el Susu. Pero bueno, el Barcelona está mucho peor, con lo cual creo que ganará el Madrid. Pero bueno, es superior el orgullo de los españoles con respecto al Clásico, porque puede ser, porque la final puede darse entre dos equipos españoles, pero así como ustedes pueden darse el lujo de tener dos equipos españoles, nosotros aquí en la humildad del tercer mundo, tenemos tres jugadores colombianos, dentro de los cuatro equipos que están dispuestos a jugar. Y Cuadrado jugó un gran partido con el Juventus, y no permitieron que se acercara el Barcelona. No, pero es que Colombia tiene un muy buen equipo. Ha habido jugadores que sorprendentemente han estado muy bien, porque no recuerdo ahora a este jugador que estaba en el Paris Saint-Germain, y antes estaba en el Athletic, que ha desaparecido, y una verdadera estrella. No sé si recuerdas con Melenas, muy muy buen jugador, estoy hablando de hace cuatro o cinco años, pero es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, me vendrá a la cabeza. El problema de la... ¿Falcao García? Falcao, Falcao, que está... Sí. Está bueno. Está recuperándose. Ya no es el jugador que era antes, y esperemos que pueda serlo otra vez y mucho mejor, pues mira que llegó, nuevamente llegó, apareció, porque después de que se... Le rompieron una rodilla hace dos años, es decir, ocho meses antes del Mundial de Brasil, le rompieron las rodillas, la famosa rotura anterior de la rodilla, y se salió pues durante un año, al año y medio cambió su club, pasó al Chelsea, no le dieron oportunidad, pasó al Manchester United, y no le dieron oportunidad tampoco, y se regresó al Mónaco, y el Mónaco es uno de los cuatro equipos que está clasificado en la Premier League. Sí, es verdad, eso también es verdad, no me he dado cuenta que Falcao estaba ahí, lo estaba confundiendo, es cierto, está volviendo a ser... Regresó, regresó. Oye, vamos a parar un segundito para regresar, como dices tú, el regresar me lo ha recordado, regresar enseguida de unos pequeños mensajitos, incluido el de soygolfista.com.co, ¿te parece? Hacemos una pequeñísima, pequeñísima palada, ya mismo. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad, o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles, desde Valencia, José Enrique Gardé, desde Marbella, y Mariano Puerta, desde Madrid. Además, Edna Puentes, desde Colombia, Carlos Vélez, desde Panamá, y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com.co Hola, ya estamos de aquí de nuevo y estábamos precisamente hablando de que la conexión no es tan perfecta como otros días que estás en oye, ¿estás en Bogotá o estás en dónde? En Chia. En Chia, en tu casa. Yo cerca de Bogotá. Sí, sí, si yo estaba en tu casa y vimos que lo hablábamos el partido del Madrid-Atleti de la final de Copa del año pasado de la Copa de Europa y bueno ese cambio que se ha producido en la revista y que se está produciendo en nuestro programa yo creo que deberíamos extenderlo de ahora en adelante ir hablando de eso de fútbol hablando de Falcao hablando de lo que es la actualidad y lo que se habla en los campos de golf entre amigos y entre no tanto o sea, entre conocidos porque es que estar hablando todo el día de golf a mí me cansa no sea a ti, macho a mí me cansa claro que sí estoy totalmente de acuerdo yo creo que para eso es el oxígeno para permitir que la persona respire con tranquilidad yo entiendo que un profesional del golf de alto nivel tal, no sé qué tenga un porcentual de conversación en su vida que ronde el 90% pero si fuera el 100% a lo mejor no era profesional del golf y estaba en un psiquiátrico porque yo creo que no lo aguanta nadie eso no lo aguanta nadie nosotros como hablamos tenemos otra vida paralela no solamente la dedicada al golf sino a otras actividades que nos dicen toxica pero bueno oye que sabes más o menos por dónde va a ir el número 69 de la revista o todavía lo mantienes en secreto no, no, no no, no no por ser secreto sino porque sino porque no se han todavía definido los temas que en redacción se han planteado para para bien para la portada o para el tema para temas adentro de la revista tenemos algunas cosas pero no no hay nada definido todavía la revista por lo general la 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 perfeccionamos y la terminamos la última semana de circulación o sea la primera semana de cada mes ahí es donde estamos ya ya generando lo que se va a comunicar por eso ahoritica no 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 tengo así tengo ahí nubarrones pero nada más es lógico todavía queda prácticamente un mes no para que salga la revista aproximadamente no pues queremos ojalá estamos cumpliendo afortunadamente en el 2017 y hemos salido los días 15 de cada mes lo cual lo cual claro como todo no ya lo manejamos el tema con más facilidad con más experiencia manejamos los tiempos de todos los las personas de una manera ya pues juiciosa equilibrada y entonces eso facilita el cumplimiento de los de la de la de la exposición ante los lectores yo creo que yo como lector agradezco que haya cumplimiento en lo que yo estoy consumiendo de información me encanta el cumplimiento de manera que lo hemos hecho en el 2017 estamos cumplidos estamos estamos logrando salir los dos si si no y se nota si está siendo una puntualidad suiza el envío en la fecha del día 15 y se está notando yo estoy habido esperando que llegue la revista para mi normalmente a la mañana siguiente porque coincide más o menos el envío en la parte nocturna cuando yo estoy ya dormido oye cuéntame que que actualidad política colombiana podemos encontrar a día a día hoy porque aquí se ha dado mucho bombo y mucho platillo al tema en su momento de esa situación de paz pero como todo en el periodismo tiene su momento y desaparece desaparece y hay veces que ni siquiera vuelve ante mi sorpresa y yo ahora mismo tú y yo tuvimos una conversación hace algunos meses precisamente de esto que era el punto de ebullición pero ahora cómo está cuál es la situación definitiva con el proceso de paz yo creo que hay dos temas graves por decirlo de una manera específica por un lado está el impacto de la corrupción en la sociedad la sociedad está muy afectada muy impresionada por el alto grado de corrupción que ha caracterizado lo público durante los últimos 50 60 años y entonces es un momento en el que los medios básicamente han a raíz de todo este escándalo de Odebrecht y en Latinoamérica que afectó tanto a Colombia entonces se han se han descubierto y destapado una serie de circunstancias de corrupción además cómo cómo ha afectado al desarrollo urbanístico con una administración envuelta en esa corrupción cuyo alcalde se encuentra en la cárcel hoy en día y ese tema yo creo que es en este momentico lo que políticamente más está afectando la psiquis de la de la sociedad y por el otro lado hay otro igualmente antipático que es la polarización que ha significado la pelea personal entre los dos personajes probablemente más importantes del momento en Colombia que son el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la oposición que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez entonces la la fricción entre ellos dos ha generado una polarización enorme supongo enorme pues esto estoy hablando del 51% del 52% del 53% en donde un un 53% está de acuerdo con el Juan Manuel Santos y un 48% está de acuerdo con Álvaro Uribe o al revés depende del mes en que hagas la encuesta entonces eso ha polarizado respecto a tu pregunta de qué está influyendo en este momento eso ha polarizado también la sociedad y y y está está volviendo se está viendo con mucha antipatía que el tema político cada vez se puede tocar menos en el seno de la familia que es el 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 origen de la sociedad causando divisiones conceptuales causando divisiones eh de pensamiento político entre los mismos miembros entre los amigos entre los entre los partners de negocios entre los entre los socios y en la familia entonces no es agradable eso no es agradable eh esperamos no veo tampoco cómo se vaya a solucionar no pudo el papa que los reunió a ambos cómo sería cómo se haría de grave la polarización que el papa los llevó allá y los puso como dos niños de escuela oigan muchachos es verdad es verdad no es verdad dejen la joda están acabando con su país porque lo que hicieron fue lo que hicieron fue mirarse el uno al otro como diciendo nada como diciendo nada se levantaron se fueron cada uno agarró su avión y se devolvió si es la ilusión que había todo esto puesta verdad y el resultado en los meses siguientes que ha dado lugar a esto a una polarización de la sociedad colombiana tan tan exagerada me estás contando que las familias pueden estar divididas por este tema y es lógico porque es una parte muy importante y y luego has tratado el otro tema que yo creo que es un mal mundial a día de hoy el tema de la corrupción aquí también saltaba esta ayer saltaba una noticia en el cual uno de los principales periódicos españoles estaba metido el director del periódico el presidente la jefa de un gabinete de la de la presidenta de de la presidenta del gobierno regional de Madrid la antigua y actual jefa de la oposición en el ayuntamiento de Madrid que también es del PP y que involucraba hoy en una declaración al presidente Rajoy en un tema inmobiliario y de corrupción exactamente igual y eso se repite en Colombia en España en Alemania en Inglaterra en Estados Unidos en Tailandia la corrupción de nuestros políticos en general es una una verdadera basura y y que genera yo creo todo lo demás que genera luego ese fraccionamiento político precisamente y esa falta de de empuje que está dando lugar a que las sociedades no vayan como tengan que ir que el empleo no vaya acorde a lo que tendría que ir que la economía no funcione como tiene que ir y bueno y que se lo lleven que es que triste pero es que es así no entiendo cómo pero los políticos no hacen más que llevarse el dinero de nuestros impuestos y no pasa nada no pasa nada bueno sí un alcalde metido en la cárcel pero cuántos más seguramente lo han hecho ¿verdad? increíble es increíble esta es nuestra vida también a la que nos tenemos a adaptar pero yo creo que ahí ahí sí que habría que hacer algo habría que romper esta situación más de una vez lo hemos hablado tú y yo que necesitamos un cambio importante en la sociedad civil y en la sociedad política y quizá volver a los valores a los valores y las virtudes y dejarse de este de la política que admite cualquier cosa no sé si has visto una mira que la revista ha estado muy sensible con ese con ese tema justamente en este número el número 67 del cual estás haciendo mención trae un artículo escrito por el por el vicepresidente de la Federación Colombiana de Golf que te lo he mencionado muchas veces que es el doctor Felipe Harker él desde su posición como directivo alto de la Federación Colombiana de Golf tiene una visión muy acertada del tipo de personas que conforman la comunidad de golf en Colombia imagínate te estoy hablando de 25 30 mil personas que están vinculadas de alguna manera aunque sea por el control noádica pero están vinculadas con la Federación y entonces a él le permite tener una visión de el comportamiento social de los jugadores y escribe un muy sensible con el tema de la corrupción escribe un artículo que te lo recomiendo y se lo recomiendo a nuestra audiencia que se llama Honestidad es verdad Honestidad es cierto está en la página 52 de la revista Soy Golfista se llama Honestidad y vale la pena vale la pena es un poco denso pero vale la pena porque conceptualmente es una de las grandes demostraciones de que el golf el comportamiento del golf es como el comportamiento de vida si no y es importante el tema de la honestidad cada vez es más necesaria yo creo que es lo único que como no sé por dónde va la vida y con tanta tecnología y que va tan deprisa y con tantos cambios que se va a producir yo creo que lo único que le puedo decir a mi hija siempre es lo que hago sueña persigue tus sueños y y mantente firme en tus valores en los principios y entre ellos en la honestidad por ahí van por ahí van las situaciones porque es que lo demás no sabemos cómo va a ser dice Felipe que el golf es un deporte de valores y respeto sí algo que no se encuentra mucho porque mucho no se encuentra no se encuentra no se encuentra es increíble como le entregas el dinero de la riqueza nacional al manejo de un político y el político decide usufructuarlo de manera personal eso es eso es una cosa eso es casi como matar eso es casi como asesinar a alguien eso es eso es eso deja de ser un delito y se convierte como en un una enfermedad un cáncer que que corroe a una serie de gente con este afán de la de la plata fácil ¿no? la plata fácil es que la plata fácil es algo la plata fácil es algo que le hizo mucho daño a mi país por allá en los años por allá en los años 90 nos vimos de pronto abocados a una situación social que no dábamos crédito de ellos nosotros trabajábamos las no las 24 horas pero trabajábamos muchas horas al día nos desgastábamos mucho muchos sufrimos de hipertensión hoy en día por el grado de tensión que tuvimos durante los 25 los 30 años los 40 los 50 años Mariano ¿y qué era? aplique su educación aplique su moral aplique su ética a los negocios a las relaciones al respeto que tiene por la gente y de pronto aparece una generación de jóvenes porque son jóvenes en donde enseñan la premisa de para trabajar no hay que trabajar para enriquecerse para tener mucha plata se necesita es el dinero fácil hacerlo de manera de manera brusca choneta como mal hecha y entonces aparecía nunca me olvidaré de una toma de televisión en donde le hacen un allanamiento a un narcotraficante muy conocido en Colombia que se llamaba porque murió Gonzalo Rodríguez gacha y la toma de televisión no la olvidaré jamás yo tenía 30 años 35 años y me estaba matando como te digo por hacer de mi familia y de mis cosas y aparece esta toma de televisión en donde descubren que la policía descubrió una caleta lo que llaman una caleta yo no sé si conozcas qué es una caleta un sitio para guardar cosas de valor y abren un hueco en la tierra y aparecen 10 canecas canecas de basura de color amarillo con unas tapas de color verde bolsas de basura ¿no? de tapas de embalajes no no cilindros para guardar basura duros sí sí cubos de basura canecas canecas le decimos canecas de color amarillo tapadas con una con una tapa de color verde nunca me olvidaré del policía la abre y la y la cámara hace un close y muestran fajos de billetes de dólares que que escupía porque cuando abrió la 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 saltaron los billetes y eran una plata que le descubrieron a ese señor porque pues había mandado a enterrarla no tenía donde guardarla entonces la metió ahí entonces eso afectó tremendamente todo ¿me entiendes? como yo ¿para qué trabajo? aquí matándome para que estos levanto a las 7 de la mañana todos los días a discutir y a y llegar cansado a mi casa ¿pero para qué? haga un negocio de esos que tiene una miren lo que tiene si lo que necesitas es plata miren lo que yo pues que soy relativamente educado y que tengo una buena provengo de una familia normal y no sé qué pues bueno inmediatamente me doy cuenta pero te imaginas ese impacto en un núcleo social desprovisto de mis de mis ventajas desprovisto de tus ventajas además efectivamente que es peor todavía porque ahí sí que puede dar lugar a que uno se rinda y haga alguna locura de manera que la corrupción es 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 algo que bueno ya estamos hablando del tema y es el es el tema creo que más importante por aquí por esta época en Colombia Mariano sí yo creo que está generalizado en todo el mundo lo que hablábamos aquí está pasando lo mismo y además es que ya hablamos de ello con desgana yo a veces no sé si son incluso maniobras políticas porque dentro de todo esto yo no sé si has visto una serie que se llama House of Cards Castillo de Naipes o Castillo que refleja muy bien las jugadas a largo plazo que hacen los políticos americanos y que hacen los políticos de todo el mundo para sacar a unos meter a otros llevarse el dinero colocarlo donde les corresponda asesinar incluso en el caso de la película a quien se le pone por delante y que así poder ser presidente de los Estados Unidos y yo creo que la afición no está muy lejos de la realidad incluso lo mejor es es un bebé al lado de la de la realidad al lado de la realidad un pequeño monstruito comparado con el Frankenstein que debe ser la realidad por hacer la comparación esto no puede seguir así tendría que cambiar de alguna manera y es cuestión de todos nosotros mira las redes sociales es algo que si no nos si no nos la sigue manejando la CIA o quien corresponda o yo no sé quién hay detrás de todo eso hay veces que que se maneja en todo el mundo un comentario yo creo que al final vencerán todas estas situaciones y ayudarán a cambiar el mundo a mejor al menos eso espero mira que soy viejo ya digamos madurito pero todavía tengo la ilusión de dejar un mundo mejor a mi hija así que bueno a ver si hay suerte a ver si hay suerte me he puesto tristón pero bueno oye ya estamos más o menos en tiempo me alegra mucho haber hablado contigo espero que podamos hablar o antes o después de la edición como tú prefieras porque fue muy divertido el otro día hablar de una revista antes de que saliera quedó muy bien lo hablábamos a título particular y que ha sido un placer y que me has dado mucha envidia mandándome una foto esta mañana en la cual estaba jugando al golf y yo no podía gracias Mariano gracias por la invitación es un placer y tú lo sabes conversar gracias a esta herramienta y a este medio tú allá en Madrid y yo acá en Colombia con una cantidad de agua entre los dos de manera que te agradezco la invitación y muchas saludes a todos los golfistas a toda la gente que disfruta el golf y que disfruta de todos estos temas que nos permiten conversar con ellos y que ojalá también nos dejen conocer sus opiniones sí por favor mándenos mensajes el español en sí fíjate esto yo no lo he comentado contigo creo que no lo he comentado cuando hay un curso o cuando yo he dado un curso o he recibido un curso cuando hay españoles y llega el momento de por favor que pregunten que quieren preguntar los españoles no preguntamos lo sabemos todo parece ser cuando cuando están latinoamericanos en el curso ya sea impartiendo o recibiendo siempre hay preguntas siempre siempre hay preguntas y si no inquisitivamente las buscan ni las consiguen siempre siempre hay preguntas y a mí me parece lo más lógico con lo cual efectivamente combino a nuestros oyentes y a nuestros televidentes si es que se puede decir así o youtubevientes no tengo ni idea no sé si hay término americano ya con esto en que nos manden las preguntas como quieran por whatsapp por mail por el lado por el lado nuestro escríbanos info arroba soygolfista punto com punto co te repito info arroba soygolfista punto com punto co escriban a esa a ese correo electrónico que la revista recibe sus inquietudes sus preguntas las comunica y y por qué no participen con nosotros en estas charlas que que son tan ricas y tan claras y tan frescas como las que está haciendo mariano desde su puerto en madrid pues así será yo creo que al fin conseguiremos que nos vayan preguntando más que luego en privado si te llega algún comentario no pero esto no lo saques y tal vale vale yo me lo callo algún mail en privado algún mensaje por redes en privado no porque la gente bueno también es vergonzosa de todas estas cosas no bueno a mi me parece bien pero a mi me gustaría poder comentar en vivo y en directo con ellos las cosas que han pasado y dar solución o dar explicación de los motivos de acuerdo de acuerdo bienvenidos todos bienvenidos todos mi querido amigo que tengas un excelente resto de semana señoras señores que tengan un excelente resto de semana y Rodrigo despedirte con todo el cariño del mundo y agradecido de nuevo y que te espero muy pronto en un par de semanas o tres te parece un abrazo muchas gracias un saludo para todos cuídense señoras cuídense señores han sido un verdadero placer y hasta el próximo programa chao chao con la manita volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio